Bendiciones hermanos, seguimos meditando sobre los siete sacramentos de la Santa Iglesia Católica y ahora pues vamos a hablar sobre el matrimonio, el sacramento del matrimonio, lo que dice el Catecismo Básico de la Iglesia Católica, ¿verdad? El matrimonio fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Para los cristianos, Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento, un sacramento que da a los esposos una gracia especial para ser fieles uno al otro y santificarse en la vida matrimonial y familiar. Ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural, el matrimonio religioso se establece con el consentimiento libre de cada uno de los dos contrayentes manifestado ante el representante de la iglesia. El matrimonio, por su naturaleza, está ordenado a la generación y la educación de los hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a su santificación personal. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer cristiana o cristianos y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Las propiedades esenciales del matrimonio son unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. ¿Qué pecado comete el cristiano que viviendo su consorte se une con otra persona? ¿Qué pecado comete grave pecado de adulterio? ¿Cometen pecado los convivientes y los unidos solo en matrimonio civil? Los convivientes y los unidos solos en matrimonio civil se hallan permanentemente en estado de pecado y no pueden recibir los sacramentos. ¿Cuál es la edad mínima para casarse? En la mayoría de naciones, la edad mínima para casarse es de 18 años. En cualquier caso, se requiere de un permiso de la autoridad eclesiástica para hacerlo antes de la edad mínima establecidas. ¿Cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida preparación. Por ello, se le recomienda a los contrayentes confesarles antes. ¡Suscríbete al canal!